La Vuelta del Molinón Cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme Y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores ¿Qué cosas hacen los grandes? Dijo el jefe a su segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que le entrara a la movida Ya dio vueltas el molinón Y nos deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compra es más Eso sí que es buen negocio No me lo van a negar Y que siga dando vueltas De ese molino Y échale pacífico Solamente es mal negocio Cuando te agarra la ley Ni tampoco les presumas Que nomás tú eres el rey Ni te comas tú solito Cuando tengas el pastel La Vuelta del Molinón Y girando se quedó Como no le quise entrar Eso me decía el patrón Cuando puedas te esperamos Tú eres hombre de valor Dale vueltas el molinón Y por ti eres tú muy seguida Unos por necesidad Le han entrado a la movida Otros por hacer dinero Han perdido Hasta la vida ¡Hora, Fondrillo! ¡Hora, Fondrillo! Venían del sur de Guerrero Desde el fondo de la sierra Traían dos rocas iguales Con las placas sobrepuestas Se dirigían hacia el norte Y así cruzar la frontera Eran cuatro nada más Para no hacer tanto ruido Y así poder despistar A la tira en el camino Traían las llantas bien gordas Repletas de polvo fino En una venia Mauricio Y su colega Raquel En la otra venia Esmeralda La acompañaba Miguel Escuchaban a potrillos Disfrutaban con placer Mauricio Mauricio Dice a Miguel Tú te me vas por delante Me vas limpiando el camino Para seguir adelante Ahí llevas tu celular No se te olvida informarme ¡Hora, Fondrillo! ¡Hora, Fondrillo! ¡Hora, Fondrillo! ¡Hora, Fondrillo! ¡Hora, Fondrillo! ¡Hora, Fondrillo! Ya habían burlado el retén Que se puso en Chilpancingo Los esperaban también Con un retén sorpresivo Pero como eran astutos Les repitieron lo mismo Pero el destino travieso Les hizo un giro a su suerte Porque en el cañón de lobos Los esperaba la muerte A Esmeralda y a Miguel Los atraparon los verdes Mauricio Dice a Raquel Creo que ahora sí nos llevó Agarra tu metralleta Y jálale con valor Ahí empezó la masacre Muertos y polvo quedó Por este difícil caminar A través de pueblos y ciudades De México y Estados Unidos Hemos tenido la oportunidad De conocer canciones que el pueblo canta Con humildad y respeto Desde Jojutla, Morelos Sus amigos de la banda Rodeo Les dedicamos estas canciones Música Estaban moliendo plaña En su ranchito querido Buscaban a Balthazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al peligro Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Balthazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Música Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Música Ay, Juliacán Tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Música Con la banda de mi pueblo Todos van a celebrar Cantándole este corrido Lo vamos a recordar El mérito 6 de enero Se festeja Balthazar Música Música El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Que hermoso sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Al golpe de la leva La liebre es ligera Que lindo es el sol Que alumbra esta tierra Que dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor Música Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Que hermoso sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Que linda eres tú Y esta es La banda La cero compañera Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Que hermoso sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú En una mesa señores perdí Lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La jugué por un tequila Mala Ya la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba Con otro hombre se casaba Me dirigí a una cantina Pa' ver Si allí la olvidaba Serían las once o las doce O a las dos de la mañana Borracho ya y sin dinero La sinfo no la tocaba Me desprendí la medalla Era lo que me quedaba Y esto va para ti traicionera Dicen que yo llegué al baile Cuando la aurora rayaba Y al verla en brazos de otro hombre A la mujer que yo amaba Le descargué la pistola Cuando... De mi se burlaba Por eso tras de esas rejas Al cielo perdón imploro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento Es... La medallita de oro Voy a cantar un corrido Como ya lo han de saber No compuse No compuse allá en la cárcel Porque no tenía que hacer Una historia verdadera Del camarada Pantera Un amigo muy sincero Un amigo muy sincero Apodado por el Peque Cada semana venía A visitar al Pantera A visitar al Pantera A reportar las noticias Que sucedían allá afuera El Peque El Peque dice al Pantera Necesito contrabando Esos mentados Panteras Quieren seguir trabajando Háblale a tu conexión Háblale a tu conexión Que ya me están esperando Ay, qué bonita es la vida Ay, qué bonita es la vida Pagando todo al condado Pero, ay, qué noches tan eras Estando preso encerrado Recordando a la familia Y buscando licenciados Una escuadra en la cintura Con una cuba en la mano Bajándose un pericaso Que apenas se había aventado Cuando le cayó la chota Lo llevaron esposado A mí lo que más me gusta Es gastar mucho el dinero Pero lo que me preocupa Es que ya estoy prisionero Contemplando a la Pantera Mi esposa que tanto quiero El Pantera ya se va Ya se lo van a llevar A la penitenciaría Su delito va a pagar La cárcel se hizo para hombre Que no le supo pensar Vela, vela, gavilán No te canses de volar Avísale a la Pantera Que un día me verá llegar Y si Dios me lo permite Nos veremos por allá Es un cordero muy noble Cuando del carro desciende Es un cordero muy noble Cuando del carro desciende Pero llegando al corral Cualquier jinete le teme Porque lo ven transformado En el rostro de la muerte De Telol a Pan Guerrero El rancho de Tres Caminos Lo ha venido presentando Como un estado vecino Ya los jinetes lo miran Como su peor enemigo En las plazas que ha jugado Muchos rivales se miran Unos que siempre han tumbado Y otros que juegan muy mal Pero el que nunca se raja Le llaman el huracán De mente ya casi humana La gente así lo comenta Hasta dicen que ha venido De algún extraño planeta A divertir a la gente Que en esta plaza se encuentra Javier el lleva por nombre Uriostegui es su apellido El es el mérito dueño Del rancho de Tres Caminos El huracán representa Como su más fiel amigo Cuando le toca su turno Lo empiezan a preparar Toda la gente comenta Ah que bonito animal Seguro que en esta tarde Ajine te va a tumbar Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar Vete Loroapan Yo vine Especialmente a jugar Aquí yo estoy Pa' servirles Me llaman el huracán Me llaman el huracán La tierra se pudre Así me dijo Un granjero Y los hombres se corrompen Por la ambición al dinero Lo que la tierra produce De plano ya no me alcanza Me estoy haciendo Me estoy haciendo de mañas Para llenarme la panza De lo que te estoy platicando Así me dijo el serreño Por tu nariz va pasando Vamos en el sur Del mundo Te sientes dueño No tviester de Sinaloa, no, no, ni de las sierras de Guerrero, no, no, soy de Morelos paisanos, ahí tengo mi gallinero. A mí no me espanta el muerto, ni con el picante me espanto, no me asustan calaveras, ya estoy curado de espanto. Hace algún tiempo me dijo, que no trabajo en la tierra, estoy haciendo negocios, siempre con cartera llena. Ya traigo troca del año, las mujeres me persiguen, muchos me dicen compadre, y hasta favores me piden. Moreno de Sinaloa, no, no, ni de las sierras de Guerrero, no, no, soy de Morelos Paisanos, ahí tengo mi gallinero. Amaneciendo el día, me desperté llorando, porque toda la noche, soñé que estaba en suerte. De aquel amor tan grande, que yo por ti daría, cual fue toda la causa, de todo mi existir. Pero la mala suerte, que todo terminara, ella se fue pa' siempre, dormida se quedó. Ahora me encuentro solo, pagando en esta vida, pidiéndole al supremo, que también muera yo. ¿Por qué Dios mío, dime por qué, te la llevaste dejándome a mí? Si yo la quise mucho, si yo lavaba tanto, ¿por qué me dejaste pa' luego sufrir? Pero la mala suerte, que todo terminara, ella se fue pa' siempre, dormida se quedó. Ahora me encuentro solo, pagando en esta vida, pidiéndole al supremo, que también muera yo. ¿Por qué Dios mío, dime por qué, te la llevaste dejándome a mí? Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto, ¿por qué me dejaste pa' luego sufrir? ¿Por qué Dios mío, dime por qué, te la llevaste dejándome a mí? Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto, ¿por qué me dejaste pa' luego sufrir? Si yo la quise mucho, si yo la quise mucho, no quiero sufrir? Si yo la quise mucho, si yo la quise mucho, le quedaste pa' luego sufrir. venían de Mapimí, que por no venir Cedioquis robaron Juana Sevilla, ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero, el oscuro traía ropa y en el jovero el dinero, también traían maquinaria y muy buenas baterías, para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía. Javier le dice a José, no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bermequillo, amarillo no me pongo, amarillo es mi color, he robado trenes grandes y máquinas de bajo. Válgame santo niñito, te agarraron a José, en la esquina del mercado lo ataron y se les fue, sería por las oraciones que su madre le rezaba, o sería su buena suerte que mejor de no derrocar. Música Era las seis de la tarde, como que querías el aire, cuando yo me despedí. Música Con mi maleta en la mano, yo joven e ilusionado, me disponía a partir, mi madre estaba a mi lado, me abrazan casi llorando, y yo me sentía a morir. Música Me dijo no tengas miedo, tú vete, yo aquí te espero, ve y busca tu porvenir. Música Difícil situación para un ranchero, que tuvo que abandonar el sombrero, ponerse a hablar inglés, con la bola de cueros, golear la migra para ganar dinero. Música Pero esos tiempos malos ya se fueron, hoy tengo todo, le doy gracias al cielo, tengo a mi madre, una mujer que quiero, y sigo siendo, para mi orgullo, de corazón ranchero. Música Un saludo para todos los compas de la Unión Americana, Chicago, Los Ángeles y San Antonio, desde acá de Pinzapotra, Moreno. Música Pero también fui mojado, poco después fui emigrado, fue algo que no olvidaré. Música Mi nombre es Chava Romero, nacido allá por un cerro, en tierras de mineral. Música Estado de Zacatecas, de Juchipila, muy cerca, a un lado de Contitlán. Música Difícil situación para un ranchero, que tuvo que abandonar el sombrero, ponerse a hablar inglés, con la bola de cueros, golear la migra para ganar dinero. Música Pero esos tiempos malos ya se fueron, hoy tengo todo, le doy gracias al cielo, tengo a mi madre, y a una mujer que quiero, y sigo siendo, para mi orgullo, de corazón ranchero. Música Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido, de un hombre que era valiente, alegre y decente, de soso y testigo. Música Con las damas caballero, amigo sincero, fue de los mejores, y entre las hembras hermosas, se ganó su apodo, el bandido de amores. Música Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, Gavino Barrera, Música Porque era indio sudeño, y padre de muchos, frontera a frontera. Música Un día domingo en mi pueblo, conocí a una chula, saliendo de misa. Música Reverenció su sombrero, y la chula, coqueta, con él se desliza. Música Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando pedida. Música No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra, perdiera la vida. Música Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, Gavino Barrera, Música Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, Gavino Barrera, Música El novio andaba tomando, y si al cantinero mi novia me espera, Música Luego se va para el baile, y descubre a la ingrata, allá entre la bola. Música Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola. Música El novio y hasta en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola. El novio y hasta en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola. Música Seguro que sí Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a don Lamberto Quintero, los seguía una camioneta, y van con rumbo al salado. Música No vas a dar una vuelta, pasaron el carrizal, y van tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Música Ya cerquita del salado, jugaron doce requinces, ahí dejaron un muerto, enemigos del Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto. Música 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 Quiso hacerse fácilmente, de lujos y de dinero. Por eso hizo aquel trabajo, sabiendo que no era un juego, que podía ir a la cárcel, o podía terminar muerto. Música Me dieron, un adelanto, en puros billetes nuevos, y le dijeron, ya sabes, puedes tener muchos de estos, es cuestión, no más que tengas, los pantalones bien puestos. Música Y muy pronto, entre los narcos, y su fama de burreros, su distresión y su tacto, a los jefes convencieron, conforme pasaba el tiempo, le daban más cargamento. Música Pero en uno, de sus viajes, ya tenía la suerte echada, porque le seguían los pasos, los mafiosos de otra banda, ya lo traían en la mira, Música Por la droga que entregaba, sonaron las metralletas, no le dieron tiempo a nada, le pegaron en la frente, todavía el tiro de gracia, la droga que le robaron, iba ya muy rebajada. Música Sobre la tumba de un hombre, alguien le escupe violento, de una manera insolente, y con marcado desprecio, solo le dice friamente, este es tu vagaburrero. Música 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 El día que me vaya de esta vida, por Dios que no voy a llevarme nada, la tierra cubrirá mi sepultura, y el llanto de mi madre ademocarla. Música Música A ella solamente yo quisiera, dejarle con un beso mi alma entera, y aquella que sufrió por mi cariño, que nunca mas mis ojos puedan cerrar. Música Me voy, me voy, me voy, me voy, voy, voy a emprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, me voy, cansado de dolor está mi cuerpo. Música 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 Las flores que me lleven a mi tumba, que guarden el sabor de mi derrota, y ahí donde mi cruz esté clavada, que no guarde ni falte ni un alto. Música Música Me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, me voy, cansado de dolor está mi cuerpo, me voy, me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, cansado de dolor está mi cuerpo. De dolor está mi cuerpo 24 de diciembre Por un mes de Navidad Volaron varias palomas Volaron varias palomas Y entre ellas un Dávila Dicen que lo mata un toro Del que lo vieron caer Mentira no fue uno solo La verdad es que fueron tres Mentira no fue uno solo La verdad es que fueron tres Dicen que fue mala suerte Otros que así es el destino Caíste como un valiente Dios te llamo Gavilancillo Recuerdos Solo recuerdos De tantos caripeos vividos Tú me brindaste tu anostar Y yo te canto este corrido Que Dios que tengan su seno Y que todas las tardes para ti Sean de triunfos y de glorias De glorias y de triunfos Al lado del Eterno Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita Llega Puente, disclamó Morelos Ve y dale un beso a mi madre Que le sirva de consuelo Ve y dale un beso a mi madre Se lo mando desde el cielo Dicen que fue mala suerte Otros que así es el destino Caíste como un valiente Dios te llamó Gabilanzino Una tarde crucé la frontera Con el fin de encontrar a mi padre Al mirarlo me dijo enojado ¿Quién te ha dicho que debes buscarme? En la casa se hará lo que mando Ordené que tenían que esperarme Es que mucho sufrimos tu ausencia Y queremos tu amor y cariño A mi madre la vemos muy triste En sus sueños platica contigo No sería tan cruel la miseria Si volvieras al pueblo conmigo Un dolor me causó su respuesta Yo creí que hasta estaba soñando Unos cuantos billetes me dio De los que usan los americanos Llévale esto Me dijo a tu madre Y le dices que ya estoy casado Veinte años de ausencia son muchos Los buscó cuando estaba acabados Los buscó cuando estaba acabado Las mujeres que tuvo a su paso Su dinero le fueron quitando Se acordó de su esposa querida Y tres hijos que había abandonado Veinte años pasaron y un día Insistente a mi puerta tocaban Era un viejo que al reconocerlo Su figura tenía transformada Soy tu padre Soy tu padre Me dijo al abrirme Dame un poco de pan y de agua Aquí está la comida Le dije Dijo gracias Y vi que lloraba Despacito Nos dijo perdón Y al instante Clavo la mirada Y mirando a mi madre Murió Escuchando que lo perdonaba Escuchando que lo perdonaba Pido permiso Pido permiso señores Pa' cantar este corridor Que le pasó a un tronquerón En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El trojero levantó Le pregunta por su nombre Y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera Que ella espera Mi llegada Acércate aquí a mi lado Para darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada Cuando pases esas curvas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Ya levanto un paquenaro Camargo Las de la Condesa ¡Pulo Guanajuato! De esas guerrillas lucecitas Que se revisan allá Este rancho de mis padres Ahí me voy a bajar A los tres o cuatro días El trojero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pase usted pa' dentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año Que murió Y es por eso que se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hacia su casa Y ya con esta me despidó Y esto fue una cosa cierta Lo que le pasó a un trojero Que le dio ¡Ay! De una muerta Morena de hojazos negros Como mi suerte Como mi suerte Para que te acuerdes De mi morenita ¿Cuál de los dos amantes Sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Sal palomita blanca No seas ingrata Sal a escuchar Mi serenata La serenata Del ser que te adora No vestes que hombre Por tu alma llora No vestes que hombre Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Morena de ojos negros no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No eres que este hombre por tu alma llora